El siguiente programa es para todos. Andes es uno de los municipios del suroeste antioqueño que más grupos de defensa animal tiene. Hoy en Mujeres sin Miedo conoceremos la historia de Gladys Bolívar, una mujer noble y valiente que ha dedicado gran parte de su vida y de sus recursos a cuidar de los más desamparados. Bienvenidos. Mi gran pasión por los animales hace mucho tiempo, mucho tiempo que estaba en mi corazón, solo que no había tenido la oportunidad de desarrollarla en sí, por lo que en ese tiempo no era tan libre como soy hoy en día. Empezó porque yo siempre he tenido mascotas y empecé a ver pues como las necesidades de ellos, necesidades de salud, de alimento y a darme cuenta que eran como un hijo, pues como una obligación de uno. Y a mirar más allá a los animales en situación de cacha, que necesitaban ayuda. Cuando llegué a mi lugar de trabajo empecé a ver varias mascotitas, que llegaban allá a pedir comida, se quedaban, llegaban de las bases militares y empecé un largo trabajo con ellos. Primero que todo, allá llegaron a ver 17 animalitos. Y eso pues, allá en ese medio donde yo trabajo lo veían pues como un problema de salud, que porque los animales ahí, que alrededor del comedor, que una cosa y la otra. Pero entonces, ¿cuál fue mi primer trabajo? Empezar pues como a educarlos a ellos, la parte pues pedagógica y a meterles el decreto. El decreto pues con ellos y a decirles que para esos animales, dicen de ahí, de ese lugar, necesitaban ser bien tratados, dame un tiempo y buscar un buen espacio donde ellos pudieran estar, buscarle un centro de adopción y todo eso. Y así empecé. Empezamos primero a esterilizar las hembras, que nacían muchos cachorros allá y era una problemática grande pues para darlos en adopción y a darlas en adopción a ellas. Y así, en ese momento creo que hay una mascota, los que van llegando hago la forma de que se esterilicen y sacarlos pues de ahí del lugar, no están mucho tiempo ahí. Gladys ha tenido que sacar de sus propios bolsillos recursos para ayudar a los más desamparados. Y eso no le importa porque cuando se trata de buscar la alegría y el bienestar de los animales, ella no tiene límites. Llega mi sueldo y bueno, tengo por ahí una cuenta en una veterinaria de un medicamento de un animalito que me encontré en ese momento, está enfermo y no hay quien lo ayude, entonces eso, comida. Yo todos los días bajo un kilo de cuido para mi lugar de trabajo, animal que me encuentro por ahí, a veces encuentro vecinos a la que me están esperando para darles el desayuno y nunca me vengo hasta que no les dé de comer. Sí, claro. Y pido mucho. Yo molesto mucho, a veces hago una rifa de un pollo con una gaseosa o a mis amigos les pido mil pesos, dos mil pesos, el kilito de cuido, pero pues sí es. Los perros y gatos que todos los días llegan a las manos de Gladys cuentan una historia con su mirada. Cada vez que ella puede darles amor y bienestar, no lo duda, porque ya han sufrido lo suficiente y solo quieren un ángel en su camino. Y pues, qué tristeza decirlo, pero a veces son muy tristes, porque a veces llegan al centro de recuperación animal, de más adelante les hablo sobre eso, casos muy tristes de maltrato, animales en estado de salud deplorables y muchos tienen dueño, no es que ese es mi perro, pero es que tiene un problema de piel, huele muy maluco, ya no lo puedo tener en la casa, cuando ya hay medicinas, hay formas de ayudar a ese animalito. Entonces uno, lo que más, o sea, de las anécdotas más tristes, esas animales que llegan maltratados y abandonados, que llegan a la vida de uno y uno lucha, o sea, yo lucho, lucho por sacar al animalito adelante, pues, por sanarlo y para que se vaya a un lugar de adhesión. Otra cosa, los animales que uno recupera, todo viene en situación de maltrato, entonces cuál es la idea, que ese animalito que fue maltratado y que yo recupere, ahora tengo un grupo de trabajo, que recuperamos nosotros, se vaya para un nuevo hogar, pero que no vuelva otra vez a las calles a ser maltratado, que eso ya es un trauma muy grande para él. Aunque ya finalizó el mes de diciembre, aún hasta el 6 de enero se evidencia la época decembrina, donde muchos andinos utilizan la pólvora. Gladys brinda pedagogía sobre esta y el daño que puede causar en los animales. Eso sabe los peligros que esto conlleva y que a veces con la euforia de las celebraciones no medimos las consecuencias y se ve pues mucho en la noticia y la cantidad de quemados por pólvora. En las mascotas, terrible. En los felinos, no mucho, pero en los caninos, sí, ellos tienen un sentido del oído muy desarrollado, ellos perciben mucho el sonido en un 80% y en la pólvora tiene unos estándares de más de 100%. Entonces, imagínense el impacto que generan el oído en el perro. Muchos de ellos se ponen nerviosos, sudorosos, a veces babean, se esconden, o sea, es un trauma para ellos tenaz. Y en algunos casos, algunos pueden volverse agresivos porque ellos piensan que algo muy grande los está atacando. Gladys no quiere que se vuelva parte del paisaje ver que los seres más indefensos soportan el imponente sol o el gran frío de algunos días. Por eso, desde la Asociación Animalista Andina buscan crear conciencia en las personas sobre el verdadero valor de dar amor a los animales. Nosotros siempre les decimos, escucha uno mucho los mensajes en las redes sociales, a veces en los noticieros y a las personas que yo tengo facilidad de llegar a ella le digo que esa mascota es un ser sintiente, es parte de su vida, es su hijo, es un ser vivo que ya está en nuestro medio, que habita en el lugar donde vivimos. Usted siempre ve mascotica, sale a la calle, ve el perrito, ve el gato. ¿Es parte de la familia? Parte de la familia y parte de nuestra sociedad. Porque quisiéramos tenerlos a todos en una familia, pero es imposible. Uno ve mucho todavía animales en situación de calle. Como les contaba en un principio, Andes es uno de los municipios que más grupos de defensa animales tiene. Gladys hace parte de la Fundación Animalista Andina. Su objetivo es brindar bienestar a los animales que hacen parte del albergue. Anteriormente lo conocíamos como el albergue. Anteriormente hubo otra fundación que entregó el centro de recuperación. Ahora se está haciendo un trabajo grande en compañía de la Alcaldía Municipal. Es un trabajo entre una asociación animalista que trabaja en contra del maltrato animal. Somos un grupo de personas animalistas que venimos trabajando en ese lugar. Tenemos apoyo por parte de la Administración Municipal, apoyo alimentario, personal encargado de las funciones de aseo y tenemos apoyo veterinario también. Pero nosotros estamos ahí principalmente en que se cumpla los derechos de los animales velando por la integridad de ellos. Es un trabajo de la mano con ellos. No es fácil, pero ahí vamos. ¿Cuáles son los derechos de los animales? Ellos tienen derecho a vivir dignamente, a ser atendidos si están enfermos, a tener una alimentación, a vivir bajo un techo, a no ser maltratados ni abandonados en las calles, en las carreteras. Una mirada noble de un perro o gato enamora todos los días a Gladys. Por eso ella no desfallece en su tarea de sacar adelante el albergue, pues estos seres sintientes representan la pureza del alma y la bondad. Cuando bajo allá al centro de recuperación siempre hay algo que hacer. Aparte de darles mucho amor, mucho amor y soportar los mordiscos, porque los tenemos separados en varios patios. Entonces uno entra allá y ellos lo muerden, todos quieren que usted los toque, que los acaricie. Bueno, a veces vamos y toca ayudar con la limpieza, se hace. Si hay que subir un animal urgente al centro veterinario, se sube. Ellos son muy locos, ahora los tenemos encerrados. Hay unos que no se pueden dejar salir porque van a la vía y entonces vienen los accidentes y el atropello del animalito. Entonces si corrieron una malla hay que amarrarlos. Hay muchas cosas por hacer en el centro de recuperación animal. Yo no sé mucho de ellos, pero sí he aprendido a conocerlos. Tienen diferentes comportamientos. Cuando un animalito viene de ser muy maltratado, es muy asustadizo y tímido y le tiene miedo a la persona. Hayan tenido casos de animales así, pero no. Ellos van viendo que esa persona les da alimento, que los baña, que les habla con cariño. Ellos sienten que el animal es muy vivo. Allá teníamos una perra que era muy agresiva y nadie le arrimaba. Llegó con un problema de piel muy avanzado y ya teníamos que tener en cuarentena separada. Y casi nadie arrimaba a la reja y sí. A lo último ya la sacábamos a pasear, amarradita. Hay que darle la confianza. Y otra cosa que tiene el animal, sabe a quién le gustan y a quién no. Es verdad. Ellos acogen, ellos cuando hay una persona que no le gustan, los animales ladran, ladran, ladran. Y ya lo ven a uno y no. Yo haya nunca llegado a sufrir un ataque de un perro que me hayan mordido. No, para nada. A las manos de Gladys han llegado tantas historias conmovedoras como animales indefensos. Tal es el caso de Mulán, una perrita desprotegida que encontró unas manos salvadoras que también le brindaron un hogar. Está Cuba. Cuba llegó bebé. Cuba fue traída de Itagüí. Es un arroz guay. Es un perro que está entre las razas potencialmente peligroso. Dicen potencialmente peligroso porque es una raza muy fuerte. Con Cuba hay una historia muy grande porque Cuba la hemos sabido educar. Y Cuba es una ternura. O sea, conviene con mascotas más pequeñas que ella. Con un chihuahua. Antes él le pega a ella muchas veces. Entonces, mire que eso va en la educación y nos tiene respeto. Cuando se regaña, ella acata las órdenes. No maltratarlos. Que escuche la voz de orden y aprenda. O sea, aprenda a asimilar. ¿Sí? La estamos regañando. Eso no se puede hacer Cuba. No. Entonces, ella escucha la voz y obedece. Esta Pachita, Pachita vino de Jericó, del municipio de Jericó. Esa la adoptó mi hija Paola. Vivía en la calle. Estuvo embarazada. Tuvo una cantidad de mascotas, las cuales murieron casi todas. Unos amigos de Paola la recuperaron, la estilizaron y Paola la trajo en adopción. Ya lleva más de tres años con nosotros. Cuba, cumplí dos años. Tito viene de Amalfi. Paola también lo adoptó de allá. La compañera no lo podía tener. Entonces, nosotros no pudimos decirle que no a Tito. Y Mulán es un perro criollo grande. Es cruzado con labrador. Ese llegó a mi vida, allá en mi lugar de trabajo. Llegó con un tumor maligno. Consulté con muchos profesionales de la salud y algunos recomendaban que Mulán durmiera. Pero yo, incansable, insistí, insistí. Y otro profesional de la salud veterinaria me le dio una oportunidad de vivir y Mulán se curó. Está conmigo. Ya tengo cuatro. Pero no crean que solo Gladys es una apasionada por el cuidado y protección de los animales. Su familia también lo es. Ellos son personas que brindan amor incondicional a quienes más lo necesitan. Y este cartel, ubicado a la entrada de su casa, demuestra el compromiso y amor que tienen por los animales. No, no, no. Es como ni una regla ni una ley porque en mi casa todo el mundo es bienvenido, ¿cierto? Pero de muchas amigas he escuchado. Ay, una. Estimaba mucho y me dijo, yo no voy a su casa porque huele a perro. Yo le dije, pues, yo la estimo mucho. Es bienvenida. Pero entonces, lo colocamos ahí porque han habido varios, ay, que no, que usted tiene perros, que no sé qué. Y muchas veces hay partes donde no le arriendan a usted si usted tiene mascotas, ¿sí? Pero yo me considero ser una persona muy responsable en eso. No, le voy a decir algo. Dañan más fácil las casas los adultos, las personas, que ellos. Por lo igual, hay que crear reglas, hay que organizar. Este es su lugar de dormida, este es su lugar para jugar, unos horarios también. Eso ya todo va, todo gira alrededor de la educación de los animalitos. Gladys está segura que su amor por los animales nunca acabará y que esta lucha que ha emprendido por la protección de los más indefensos apenas empieza. De esta manera finalizamos Mujeres Sin Miedo. Les deseamos a todos un 2018 muy próspero. ¡Gracias! ¡Gracias!